Y específicamente hay diferentes partidas. Uno de ellos es lo que va direccionado hacia la parte del COVID-19 y el apoyo a los médicos y al sector laboral, a los trabajadores del sector salud, como también van a venir otra serie de programas más para los educadores, para los estudiantes, incluso para la familia venezolana. En segundo lugar, hay un programa que también se aprobó dentro de esos fondos, que son los el financiamiento a los litigios, porque muchas de estas cosas que se tienen que descongelar están dentro de litigios o dentro de un proceso judicial que se tiene que hacer. Y eso tiene un gasto. Hay que pagar a los abogados. En tercer lugar, está el programa de fortalecimiento institucional de la Asamblea, que comprende el apoyo económico para los diputados, para los asistentes principales y suplentes, no solamente los diputados principales y todo el personal que gira en torno a la Asamblea Nacional, que comprende, pues no olvidemos, como tú lo acabas de decir, han habido, o mejor dicho, cuatro años ha tenido la Asamblea Nacional sin que le aprueben un presupuesto. Nosotros los diputados no cobramos absolutamente nada. Este ya hay una serie de actividades que se tienen que realizar producto de la gestión parlamentaria. Eso incluye un fondo que todavía no está determinado de manera específica cuánto va a ser. Se ha hablado de cinco mil dólares, se ha hablado de cuatro mil dólares, se ha hablado de tres mil dólares. Todavía eso no está definido. Nosotros hasta este momento de la tercera semana, casi del mes de abril, no hemos recibido absolutamente nada. Seguimos con la misma situación que hemos tenido hace cuatro años. Pero sí quiero decirte que es una situación pues de que ha sido discutida de manera transparente. Ahí no se está ocultando absolutamente nada. Y por supuesto comienza de una vez las comparaciones de que por qué a unos tantos y a otros no. Y empiezan la crítica y el ataque contra nosotros los diputados, que no servimos con carrizo, que no hacemos nada, que cómo es posible. Tú sabes, en vez de atacar la pregunta cuánto ganan los del régimen y cuánto ganan los que están asociados con el régimen. Entonces de una vez vamos a tirarle la batería a Guaidó y a todos los que estamos en la Asamblea Nacional. Incluso lo que sucede... Lo que sucede...